¿Y qué? Pasecheblería, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Liverpool y vamos a continuar. Estamos en el mercado de invierno de esta segunda temporada y hoy vamos a esperar. Hoy vamos a hacer un ejercicio de paciencia de esperar una oferta de vender un jugador, Fabinho y que con ello podamos traer un jugador que sea titular en nuestro equipo Eso es lo que nos toca en este mercado. ¿Que llegamos al final del mercado y no mandemos a nadie? Pues empezaremos a fichar jugadores, tres gratis Donnarumma, que también sabéis que es un jugador que puede venir más barato en este mercado y ya veremos alguna joven promesa que pueda venir Pero el objetivo es esperar, tener paciencia e intentar mejorar el equipo con un jugador titular Para ello, vender a Fabinho Hay más jugadores en venta, pero Fabinho es el que nos haría dinero de verdad Vamos a comenzar el episodio con las semifinales de la Carabao Cap Estamos a tres partidos de ganar el primer título de esta temporada Y primer título de la segunda parte de la temporada Porque las Supercopas son al principio ¿Vale? Y bueno, tenemos un doble enfrentamiento contra Manchester United El primero es este que tenemos aquí en Old Trafford Y me preguntan por Toby Alderweirel Por notar en equipos clave Alderweirel no es titular Ha sido importante en estos últimos partidos con la plaga de lesiones Pero no es... Es un reserva, tío La victoria A ver Ganaremos y jugamos bien Esto no es ninguna mentira No sé por qué la moral baja si digo eso La próxima vez lo tendrán más difícil O dominaremos Voy a decir esto, pero no sé Bueno, subo un poco la moral del equipo El United está preocupado Me da igual los ánimos del United Moral del equipo Feliz Alderweirel Muy feliz Aunque no vaya a jugar Y nuestro equipo listo Solo falta De Bruyne Sabéis que está lesionado El resto es nuestro once Por todos conocido Manchester United-Liverpool Comenzamos en Old Trafford Esta eliminatoria Y la comenzamos con un empate a uno De Laporte en el noventa Ojito Ojito porque se decide la vuelta Se decide en casa Cosa que está bien Hemos marcado un gol fuera Cosa que está bien Pero... Ojito Ojito que esto no está hecho Ni mucho menos Curtis Jones Al... Vas a acceder Corto plazo Acepto Y... Y no sé si el jugador acepta también Lo veremos ahora Bueno pues nada Pues bien Bien A ver El resultado no es malo Vamos a dejarlo en que no es malo Y en que un 0-0 Nos clasifica a nosotros Esto es una realidad Que hay que decir Si United no marca gol Estaremos en la final Vale Cuando se quede aquí parado Después de darle yo a continuar Me molesta Bastante Chilwell Alexander-Arnold Alexander-Arnold Joder la oferta es muy buena Ya si la oferta inicio 75 millones Para Alexander-Arnold Está bastante bien Pero... Pero es que Es que no está en venta Hay un problema Y es que no está en venta Así que... No Lo siento Pero no Y Chilwell No está fedible No sé Tengo jugadores transferibles Es fedibles Pero ni Chilwell Ni Alexander-Arnold Están en ese grupo Tenemos por ejemplo A Sandro Tonal Es fedible A Grugic A Melen Transferible A Kocha Ferguson Gravara Jones Phillips Keleger Robinson Lonergan Y Richardson Todos esos jugadores Están fedibles O transferibles Y yo no he visto ninguna oferta por ellos Si la he visto Por... Bueno a ver Por Jones sí Pero si he visto ofertas Por Alexander-Arnold Y por... Y por Ben Chilwell Calendario Brighton Manchester United Aston Villa Manchester United Manchester City A ver ¿Cómo administramos esto? Pues yo creo que es fácil Si el equipo está bien Juega ahora Juega el siguiente Y juega contra Aston Villa Y juega contra United Y juega contra Manchester City Creo que pueden jugar Todos los partidos Y no... No veo que haya dos partidos Muy seguidos Realmente Así que no debería haber problemas Para que los titulares Jueguen todo Y ganen todo Liverpool Brighton 4-0 Patrick Del bicho Y un gol de Andrew Robertson El bicho Se está entorando ya Para lo que le gusta Él no Los octavos Los cuartos Las semifinales De la Champions Está muy cerquita Curtis Jones Se va a cedido Vale ¿Y Phillips qué? Phillips Lo echaré Phillips Lo echaré en algún momento No sé cuándo Puede ser antes de acabar el mercado Puede ser antes de acabar la temporada Puede ser la próxima temporada Pero yo a Phillips Lo voy a acabar echando Porque no se va Pero cuando digo Phillips Digo Lonergan Digo Pelleher Digo Alguno más que habrá por ahí Cuando digo Phillips Me refiero a este tipo de jugadores Que reciben ofertas Y no se van Ya tenemos manager del año Y es ese señor Neutro Que no sé quién es ¿Quién es ese hombre? ¿Quién eres tú? Pío Montecalcho Es Pío Montecalcho Este tío Yuri Belchiche por aquí No, no Yo quiero ver El entrenador ese Es este Es el de la Llega Es Sarri Es Mauricio Sarri O es entrenador Del Pío Montecalcho Cuando quiera cargar la información Gracias Es manager del Pío Montecalcho Pues manager del Pío Montecalcho Es el manager del año Pues vale El City a 6 City no pierde Ni empata El City suma 22 De 22 ¿Puedo ganar una Liga A un City que lleva 22 de 22? Si ganamos esta Liga Será histórica Os aviso Si ganamos esta Liga Será completamente histórica El City lleva 22 de 22 Que pesados Que pesados Dejaos puntos En algún partido Es que van a sumar 114 puntos Es el máximo A este paso Suban 114 O yo estoy perdiendo la cabeza O he visto Hay un mensaje De grabar A venido Creo que si Bueno Estamos en muy buena forma Pero el City está mejor La última vez Marcasteis 3 goles Al United Habla de la Liga Porque en la Copa Hemos empatado a uno Puede que hayan aprendido United preocupados Que me da igual Que estén preocupados Vale Moral muy feliz Partido de nuevo Contra United Antes de enfrentarnos otra vez Jugamos de visitantes Otra vez como antes Jugamos en el Trafford Esta vez es Liga Nos jugamos 3 puntos Y si no gano Nos podemos olvidar de la Liga Porque si yo no gano Tened en cuenta Que el City va a ganar seguro Me va a meter 2 puntos más Ya van a ser 8 puntos Manchester United Liverpool En el Trafford Necesitamos ganar Y ganamos 0-4 Claro que sí Joder Claro que sí Hat-trick de Cristiano Antes Hat-trick de Messi Ahora Messi Se ha picado Messi se ha picado Pues para mí Perfecto que se pique Ahora solo falta Que se pique Salah Se ha picado Cristiano Se ha picado Messi Y ahora que se pique Salah Y ya todos contentos No, todos contentos no Porque el City ha vuelto a ganar Fabinho A ver, a Fabinho Mira, me caes bien Eres un gran jugador Pero te voy a hablar mal A mí me has ido de enfada Si vas planteándote Irte Que estaría muy bien Esto es una broma Oye, esto es una broma Tío ¿Otra vez me vas a empezar A lesionar defensas O qué, tío? ¿Otra vez me vas a empezar A lesionar defensas? ¿Qué hacemos con esto, tío? Me lesionará por Vanay Matip Y yo, Gómez Va a empezar otra vez El ciclo Va a empezar otra vez El ciclo La por Cuatro meses Cuatro meses Que encima no es una lesión leve Que son cuatro meses Que lo pierdo para el resto De la temporada Voy a fichar al central O no O me va a quedar A Alderweire Eh, mira Hemos acabado ya Un punto Que el juego me está tocando Los huevos A un nivel Evendo Va a jugar Alderweire El de titular Y ya está Alderweire El de titular Y la pareja suplente Se mantiene Si, se me quita el hipo también Y ya está Y ya está, tío Porque a mí el juego Me está tocando los huevos A un nivel increíble Voy a poner El mejor centra que tenga El mejor centra que tenga Es Alderweire Pues ya Es que no sé Si va a empezar otra vez El ciclo Si se me lesiona Otra defensa más Y la duración es Más un mes Ficharé a otro central No me queda otra Pero confío Confío En que no se va a lesión A ningún central más Porque ya suficientes lesiones Hemos tenido en defensa, ¿no? Es que es la segunda lesión grave De Laporte Es que Laporte Se ha pasado la temporada Entra lesionado ¿Cuánto tiempo estuvo Laporte por fuera La otra vez? ¿Tres meses? ¿Dos meses? ¿Y ahora los cuatro? Me está fascinando, tío Laporte Va a estar toda la temporada Lesionado Es increíble Es increíble Por Grigic Por Grigic Y ya que la ayuda De la Juve Ya me dirás La Juve Mira, Leipzig Ya es otra cosa Pero la Juve No hay que acceder Ya a este jugador Vale, Grigic Y Kocha Que a ver si se van Kocha puede que se vaya Al Villarreal Me gusta el Villarreal Como equipo Para que Kocha Se desarrolle Partido contra Gaston Villa Antes de enfrentarnos Al Charlton Athletic Que parece que nos lo han colado por ahí un poco Ese partido no estaba antes Vale, Phillips aceptado Grulli, Charles Leipzig Venga, todos contentos Todos contentos Partido ahora contra Gaston Villa Ahora veremos eso, el City que se pone 9 No voy a comentar ya nada más Y aquí que nos han colado El partido contra el Charlton Athletic Es en casa, vale Tienen que jugar a los suplentes y tienen que ganar a los suplentes No hay más que hablar Es un partido contra un equipo de una división inferior Que los suplentes tienen que ganar en casa Y ya está Y ya está, y si los suplentes no ganan ese partido Pues adiós a la Copa Pero es que tienen que ganar, ¿sabes? 3-0 Messi, Cristiano y Bamba Sala de momento no se ha activado Ya tendrá tiempo De hacerlo, por ejemplo En la serie final Que tenemos ahora contra United Acuerdo para excesión de quién De Grulli No, de Cocha Al Girondi Segurdeos Pero del Villarreal, ¿qué pasa? En curso No sé Igual estaba esperando Cocha de Francesc creo Igual estaba esperando a Girondi ¿Quién sabe? Pedido al Villarreal Mejor Y esto ya Esto ya me gusta Esto me gusta Oferta por Fabinho 85 millones Aquí me pone el juego 124 Mira, no me voy a venir arriba Que después me rechazan Voy a pedir 110 Estoy pidiendo 15 millones menos Porque me dan 124-700 creo 15 millones menos De lo que pide el juego De lo que pone el juego Por Fabinho Entiendo que Como mínimo Va a aceptar una cifra entre 90 y 110 Como mínimo Creo que debería hacer eso Chat de jugador ¿Qué pasa? Fabinho ¿Qué quieres jugar? Me lo pensaré De verdad es que me lo pensaré Lo voy a tener contento Porque parece que se va a ir Y ahora va a jugar Mejor tenerlo contento Pues Pues eso Pues ahora va a jugar Manjukic Yo creo que al final Nos lo vamos a quedar de adelante ¿Para qué fichar a alguien Si tenemos a Manjukic Que no puedo venderlo Y que se va a retirar Nos quedamos a Manjukic Si ya la próxima temporada Nos preocuparemos 3-0 ganamos Esto era lo normal Lo que tenía que ocurrir Pero Siempre hay dudas Siempre hay dudas James Tonali E Y con E Vale avanzamos una ronda más Y no sé No sé dónde estamos ya No sé en qué eliminatoria estamos Pero vamos que Que bien Fabinho vuelve a brillar Dice ahí Es bueno que Fabinho brille Ojo Es bueno que Fabinho Fabinho brille Porque nos va a permitir Sacarle más dinero Esto es así Busco jugadores para entrenar Pero no encuentro Jordan Kelly Voy a entrenar a Jordan Kelly ¿Por qué no? No encuentro mucho más jugadores Costa creo que es el que han quitado de aquí De los 4 que tengo entrenando No sé si tengo alguno del primer equipo Creo que uno Creo que solo uno Aquí ¿Qué pasa? Cristiano está muy contento Eres un orgullo para mí Agradezco que me hayas escuchado Un agradecimiento excluyente Y Anderbeirel Agradeciéndome el haber Sido incluido de nuevo en el equipo No vamos al día con ¿Qué? La economía del club Vale Grugic cedido al Leipzig ¿Esto qué? Reduce el salario de los jugadores 10.000 por semana Eso es imposible Eso es imposible Porque yo si tengo que renovar a un jugador Lo más normal es que vaya a cobrar más No es viable Y si queremos seguir con el crecimiento del equipo Hay que pagar más ¿Qué me estás contando? Pero si Cocha ya se ha ido al Villarreal ¿Para qué me aparece el mensaje de ahora? Me aparece el mensaje de que Cocha ha rechazado Tres días después de irse al Villarreal Phillips interrumpido Para variar Y acuerdo para la venta de Fabinho Esto me gusta 100.000.000 euros Vale, a ver Si vendo a Fabinho Hay que hacer una cosa Si vendo a Fabinho Hay que mirar Cuál es la posición En la que tenemos más margen de mejorar Hay dos jugadores del 11 Que han bajado de media Cristiano y Messi Pero aunque hayan bajado de media Siguen siendo de lo mejor del mundo Cristiano es mejorable Sí, con Neymar ¿Messi es mejorable? Creo que no Aunque sí que es verdad Que se podría poner a Messi en la banda derecha Y a Mbappé de delante a los centros Quitando a Salah En el medio En el medio No sé si hay alguna mejora por Eriksen Vale, a ver Vamos a lo que vamos ¿He guardado la partida? Sí Vamos a lo que vamos Primero vamos a vender Vamos a vender a Fabinho Vaya a ser que ahora se rompa algo Y ya la liemos 100 ha aceptado ¿Qué tal 120? ¿Qué tal 120? Ha pagado la mitad entre 90 y 110 ¿Qué tal 120? Sube Ha subido casi a 110 ¿115? Yo creo que sí Uy, cerquita, cerquita Vale 112 y medio Y yo creo que ahí Eh, quieto, quieto 112 y medio Y todos están dentro Pues creo que es un grandísimo traspaso 112 millones y medio por Fabinho El jugador que vino a sustituir a Fabinho Que es Kanté A nosotros nos costó 95 Es decir, que fiché a un jugador Que es mejor que el que estoy vendiendo Por 95 Y a esto lo vendo por 112 y medio Está bien, ¿no? Está muy bien, tío Está muy bien Vale, está muy bien esa operación Esa doble operación de compra y venta Que hemos hecho Pero todavía no está cerrado Lo de Fabinho Yo no me fío, eh No me fío de este juego Este juego hace cosas raras Y una de las cosas raras Que puede hacer es esa Liverpool Manchester y Madrid Partido de vuelta ¿Crees que la ventaja de jugar en casa Os puede dar el pase en la eliminatoria? Eh, sí Tenemos opciones ¿Crees que Jurajit está preocupado? No me importa Eh, has tenido bastante movimiento Hasta ahora Con nada menos que tres jugadores metidos Se esperan caras nuevas Eh, retimos bien en todo el campo La verdad es que Necesitamos, no necesitamos caras nuevas Pero sí se puede mejorar el equipo Se intentará mejorar Bueno, la prensa ha terminado Liverpool-Manchester-United La moral del equipo a tope Y nos jugamos el pase Al final de la Carabao Cup Vamos a por ello Liverpool-Manchester-United En Anfield 3-0 Y al carril Dos goles de Messi Uno de Christian Eriksen Estamos en la final Una final que disputaremos Disputaremos contra el Arsenal O el City Si no me equivoco Que eran los otros dos semifinalistas Tenemos ya rival Tenemos rival Tenemos rival No, no tenemos rival Aunque el City Ganó el leído a 1-2 En base a el City Joder, final contra el City Tío Final contra el City Y partido contra el City Y partido contra el City Partido que decida la Liga Sin pierda Si gano Nos acercaremos Y tendremos alguna posibilidad Si empato Yo creo que perdemos la Liga Yo creo que para ganar la Liga Solo nos vale ganar El City ha ganado 24 de 24 Si yo no gano El City tendría 6 puntos en caso de empatar O 9 Con 9 Nos podemos olvidar de la Liga Y con 6 Sería prácticamente imposible Hablamos de un equipo Que ha ganado todo Que es que ha ganado Absolutamente todo Entonces lo dicho Ese partido Es completamente clave Es que o ganamos O adiós a la Liga Eso sí es simple O ganamos O adiós a la Liga Porque un equipo Que ha ganado 24 de 24 No creo yo Que vaya a perder 6 puntos aquí al final Por mucho que 6 puntos Los pueda perder en 2 partidos Porque eso sí Puede perder 6 puntos en 2 partidos Pero Pero viendo la rasta que tiene Veo muy difícil Que eso ocurra Ese partido Ese partido Ojo Y va a ser el primero Del siguiente episodio Y no el último de este Pero ojito Ojito Vale a ver Veamos el equipo Veamos las posibles mejoras Mejor dicho A ver ¿Qué podemos traer Para mejorar Nuestro equipo? Vale Digamos que Esto empieza en Ter Stegen Y Hay que obviar a Rodri Porque no tiene el nivel todavía De hecho Porque no lo quito de ahí Podría hacerlo Podría hacerlo Y voy a hacerlo Vale Esto es lo que puede mejorar el equipo Mbappé Evidentemente Arriba Bien como delantero centro Bien como extremo Derecho El jugador que tendría que salir Sería Salah Neymar Habría que quitar A Salah también Realmente Porque podríamos pasar A Messi a la derecha Y a Cristiano al medio ¿Vale? Si bien Mbappé Neymar O incluso De Benzazar El jugador que saldría Sería Mohamed Salah Después a Rijan Y Sterling Misma vez día que Salah Así que no tiene ningún sentido Pensar en ellos ahora mismo Koulibaly Tiene un punto más que el Apol Tenemos al Apol lesionado Es una posibilidad Calidou Koulibaly Es una posibilidad real Casemiro Tiene la misma medida Que Eriksen Así que de momento De momento no Dybala tiene un punto más Un jugador diferente No hemos visto a Dybala Este año Así que Dybala Sin duda Podría ser una posibilidad Porque es un jugador Que es un punto mejor Que Christian Eriksen Y después en cuanto a los porteros Oblak está un punto Por encima de Eriksen No le tienen nada Pues Pues esas son las posibilidades Las opciones Realmente lo que más Margen de mejora tiene Es sin duda El El ataque Porque si viene Mbappé O viene Neymar Y sale Salah Ganamos en dos puntos De valoración ¿Vale? De hecho la idea De ganar un futuro Es que vengan los dos Mbappé, Neymar Y que salga Cristiano Y salga Messi Porque al final Por el Edad Tienen que salir Hazard Hazar es una posibilidad También Pero ahora vamos a un jugador Que tiene ya 30 años Un jugador que si lo fichamos Vamos a tener pérdidas Seguro Ken Esterling No No hay nada que ver con ellos Dybala puede jugar en banda Pero nada Dybala si lo fichó Es para jugar en el centro del campo Después Kulibaly También puede mejorar En la defensa Vamos a negociar Con el Mbappé Y con Neymar ¿Tengo el dinero de Fabinho? 133 Tenemos el dinero de Fabinho Pues a ver Voy a negociar con el Mbappé Es el mejor jugador Que puedo fichar en este momento De hecho Es el mejor del mundo En este momento Junto con Messi Y con Neymar Que tiene también 92 Y no sé si habrá algún jugador Más de 92 No creo Pero Mbappé ahora mismo Está en el top 3 mundial Y tengo que ficharlo Es que tengo que ficharlo Si queremos el mejor equipo Si queremos ganar la Liga del City Necesitamos a Mbappé O a un jugador de su nivel Vamos a empezar con 130 Tiene 130 de valor No voy a empezar con más 150 y un 10% Que bien nos vendría Mbappé Para ese partido contra City Que bien vendría Que bien vendría Mbappé Para ese partido contra City Que bien vendría Que bien vendría Skylian Que bien vendría Skylian Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando 140 Ah que me la ha retrasado ¿Cómo me la ha retrasado? ¿Cómo que me la ha retrasado? Pero si Se había pedido 144 ¿Por qué me ha aceptado 140? A ver Al final puedo negociar Después de retrasar Pero es que si lo traigo En este día Puedes jugar contra el Manchester City Y que Mbappé pueda jugar Contra el Manchester City Puedes diferenciar Para ganar ese partido Y luchar por la Premier Por favor Déjame ficharlo por 140 No me toquen los huevos No en serio No me toquen los huevos Si había pedido 144 De hecho pensaba que había aceptado Me he quedado flipando Cuando he visto que he retrasado 100 Voy a empezar con 135 ¿Vale? 135 135 165 140 Yo creo que por 140 Lo traigo Si antes ha pedido 144 Tío Tío Ahora te vas a poner en 165 No me toquen los huevos ahora Tío Joder Ahora vas a pedir más Tío que antes Tío Ahora vas a pedir 20 millones Más que antes ¿Por qué es esto? Tío Pues no me da la gana Si antes empezaba pidiendo 144 ¿Por qué me pidas ahora 165? Tío ¿Esto qué es? Tío ¿Esto qué es, tío? ¿Qué vacilada es esta? Si el mide 144 Y te ofrezco 140 Acepta Joder Su 4 millones de diferencia Hablando de 140 ¿Qué porcentaje es ese? No es nada Es que no es nada, tío Es menos de un 1% Tío Es increíble Menos de un 1% Tío Lo que estaba ahí Pidiendo Voy a negociar otra vez Voy a negociar otra vez Voy a empezar ahora en 130 Igual al empezar con menos Pide menos No lo sé No sé No sé Pero Esto de que pido una vez una cosa Y otra vez otra No me gusta 130 165 Vale 135 135 157 Vale 140 140 Lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Porque no me apetece calentarme No me apetece Pues ahí tenemos 180 millones para fichar Ese ficha en papel No podemos fichar a nadie más Evidentemente Solo tenemos dinero Para hacer un fichaje Y ese fichaje va a ser O vamos a intentar que sea Kylian Mbappé Jugador que no va a jugar contra City Porque no va a llegar Y el jugador que veremos Veremos que ocurre A ver La llegada de Mbappé Implica la salida de Salah Con la salida de Salah Quizá podamos traer otro jugador Pero para eso Salah tiene que salir ¿Qué es lo que va a hacer? Poner a Salah transferible Para ver si en estos últimos días de mercado Recibimos una oferta por él Salah que tiene de valor A ver que nos hagamos una idea 88 y medio Yo creo que sale por unos 140 millones 130 o 140 millones Puede salir perfectamente Mohamed Salah Veremos qué es lo que ocurre Veremos este duelo Tan importante Para el desenlace de la liga Contra el Manchester City Y bueno Llegará algún jugador gratis Seguramente que fichemos en este mercado Ya veremos alguna cosita En el siguiente episodio Este lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós